que hay que ser buenas personas también sobre todo no vale ser buen deportista si no hay que ser buenas personas y que cuando la gente necesita ayuda pues intentamos ayudar en las necesidades que podemos llegar pues puede decir que se puede soñar que se hace realidad y que a veces la realidad es mucho mejor que los sueños las medallas son efímeras los momentos son para siempre nuestro derecho es también luchar para que estos niños que están hoy aquí no tengan los problemas que nosotros hemos tenido antes y ya te digo que estamos mejorando mucho